Tenga en cuenta que terminan los plazos para declarar y pagar el impuesto de industria y comercio y pagar el predial con 10% de descuento. Los trámites los puede realizar a través de la página web de la Secretaría de Hacienda. Hasta el 21 de junio hay plazo y para facilitar este proceso, en el calendario tributario se establecieron a partir de este año vencimientos escalonados. Además, los pagos electrónicos se pueden hacer a través del botón de pago PSE. Si la declaración se presenta después de la fecha límite, el agente de retención deberá liquidar de igual forma la sanción por extemporaneidad y sus correspondientes intereses moratorios. Es importante que los agentes de retención tengan en cuenta estos vencimientos diferenciales que dependen del último dígito del documento de identificación. En lo que tiene que ver con el impuesto predial, los vencimientos son igualmente escalonados dependiendo de la letra en la que termine el chip. Para realizar el pago en una sucursal de la red autorizada de bancos y corresponsales bancarios, el contribuyente puede descargar la factura desde la oficina virtual o en los liquidadores dispuestos en la página web y luego imprimirla en láser. Pueden acceder al 1% por la actualización y notificación electrónica. Consulten sus facturas en la página y en la oficina virtual www.shd.gov. El próximo vencimiento ya sin descuento evitando sanciones e intereses será el viernes 23 de julio.